¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Hoy en día es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío Desafío de Diana Ya en plan el prestigio, el último desafío que nos queda Para desbloquear la skin en plan del caballero oscuro Así como todo plateado, pelo en pecho y espuma al orinar Chicos, nada, que lo que vamos a hacer es lanzar una botella en un objetivo cerca de un pez Llamo Cerdo Gigante Ya tengo la ubicación exacta para hacer este desafío Lo único que tengo que hacer chicos es ir a la taquilla Y lo mejor, les digo yo, es ponerse ahí una vez la botella Dentro de los ítems favoritos Porque de esta forma la van a poder encontrar más rápido Va a tirarlo a hacer en refriega ¿Por qué? Porque si nos pilla en plan del lado de nuestro mapa Vamos a poder hacer como todos los intentos que nos dé la gana Básicamente yo siempre les recomiendo el modo refriega para hacer desafíos Y lo que también les recomiendo es poner en la tienda el código DECRISHR Para que apoyen en la tienda de objetos, apoyen a un creador Código DECRISHR Chicos, el código más guapo de todo YouTube Entonces pues nada, ahora si no siendo más Pues corre video Listo chicos, acá tuve la ventaja que el bus me ha favorecido bastante Porque a la pena salir me va a tocar en plan saltar hacia la llama Que la ubicación la vamos a encontrar en la llama También la encontramos en el cerdo Que el cerdo lo encontramos en plan... Acá vamos a tener el cerdo que se me olvida Y el pez lo vamos a tener hacia... Me cago en todo que no alcance a saltar Bueno, y el pez lo vamos a tener en plan por acá por señoría de la sal Entre señoría de la sal y ciudad comercio Chicos, vamos a venir acá Y es que es justo acá donde tendremos que lanzar la botella Como les decía, si ya tienen el ítem escogido como dentro de los favoritos Sencillamente le van a lanzar Y tiene que caer cerca Y... Me cago en todo Vamos botella Toma ya chicos Desafío completado Cae la botella de pie Que guapo, que fresco, que flama Y pues nada Básicamente eso era todo chicos No había subido este desafío Porque estaba esperando como a saber Cuántos iban a ser Pero ya cuando me di cuenta que era solamente uno El que tenían que hacer Pues dije, mira, grabo uno Y ya está Entonces pues nada chicos Que no me enredo más Ahora sí Básicamente eso era todo No olviden dejar un like Suscribirse para más contenido similar a este Dejar en la caja de comentarios chicos Cualquier tipo de recomendación Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Viera Chao, chao